Estoy con un contrato de tres peleas por este año, pero igual, yo... ¿No sabes qué rivales ni tampoco cuándo? No sé los rivales, cualquier momento me voy a enfrentar, pero yo ahorita me mantengo entrenado. Estoy entrenando en la mañana, en las noches, los días que yo pueda entrenar también. Y ahora, como te digo, lo viajo a este 22 a profesional de mi estilo. Y cualquier día, cualquier rata me puede llamar a la UFC y me puede decir para pelear un evento. O se puede entrar a alguien y puedo entrar en la misma categoría. Entonces, estoy preparado para cualquier cosa, ¿no? Cualquier reto. ¿Qué ha significado para ti ser parte, ser el único peruano que pertenece a la UFC? Es muy, muy... Me siento muy feliz, ¿no? Ya he representado a mi país. He dicho, he demostrado que peleadores peruanos que con enfoque, con dedicación y mucho esfuerzo se pueden lograr en... lograrse, ¿no? Ser un gran peleador estrella de la UFC. Dice, yo he competido en el TUF, me dieron ese plazo, competí con un chileno, competí con un paraguayo, les gané y me fui a la final y gané a un mexicano en su tierra, ¿no? Pero es mediante fuerza de mente, mediante fuerza de corazón, mucha fe y tú las ganas que quieres poner, ¿no? Pero, obviamente, también dedicación, bastante entrenamiento. ¿Tienes idea de lo que te vas a poder encontrar en la UFC este año respecto a los rivales? ¿De dónde más o menos pueden venir? Pueden venir peleadores mexicanos, pueden venir peleadores americanos, brasileños. Hay un montón de peleadores y en mi categoría hay demasiados. Yo creo que hasta japonés y hasta rusos pueden poner. O sea, yo estoy preparado para quien sea, sé que ahorita me mantengo entrenando y ahora para fortalecer más mi estilo me voy al extranjero, ¿no? Suerte, Enrique. Muchas gracias a usted y a todos los que me acompañan y siempre me dan su apoyo y me siguen, ¿no?